Fire Emblem llega a su madurez plena con la gran batalla de FODLAND. Saludos nintenderos. Hace más de dos años Nintendo presentó una nueva entrega de Fire Emblem para Nintendo Switch. Una que no tenía nombre, pero que más tarde se mostró como algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Por entonces no éramos conscientes de la magnitud de estos cambios. A Intelligent Systems se le ha encargado un montón de juegos a lo largo de su historia que han sido verdaderas maravillas, como Paper Mario y la Puerta Milenaria, y quizá la saga Fire Emblem necesitaba la vuelta de tuerca que da hoy Three Houses. Acompañadnos en su análisis de la lista para ver tanto la cara cruda como la amable de esta guerra en Switch. Nintendo, esa compañía que desde siempre ha estado relacionada con los niños, creando en la actualidad juegos de temática adulta. Sí, bueno, se le sigue vinculando al público infantil, pero los niños que disfrutaron de Super Mario Bros o Kirby's Adventure ahora ya no son niños. Fire Emblem Three Houses está dedicado a ellos, aunque es un juego que cualquiera puede disfrutar. Una historia que combina temas tan polémicos como la supremacía de la iglesia, la lucha de clases y la guerra desde un punto de vista muy particular, el de un profesor o profesora. Biles es el o la protagonista de esta historia, y al igual quedará en Ocorrin, será nuestro avatar en Fire Emblem Three Houses. Seremos el hijo de uno de los profesores de la Academia, que se convierte también en profesor vinculándose a una de las tres grandes casas del reino de Fodlan, las Águilas Rojas de Edelgard, los Leones Azules de Dimitri o los Ciervos Dorados de Cloud. Sus familias antaño estaban en guerra, pero ahora es tiempo de paz, y todos estudian en el monasterio de Garregmach, regido por la iglesia y su principal arzobispa Rea. La complejidad de los personajes va más allá de lo que se ve a simple vista. De hecho, todos y cada uno de ellos tiene una evolución asombrosa a lo largo de la aventura, y no solo los protagonistas, sino también los personajes secundarios, a los que podemos contar por decenas. La madurez y la crudeza de la historia nos ha sorprendido por tratarse de un juego de Nintendo. Tenemos que decir que hay varias historias, varios finales diferentes y muchos cambios pequeños entre ellos, aunque cada uno es totalmente único. De hecho, es como si tuviéramos varios juegos en uno solo. Dependiendo de nuestras decisiones, la historia nos llevará por un camino u otro, y eso es por distintas batallas. Tampoco vamos a exagerar, no se trata de un juego en el que todas las decisiones modifican el argumento. De hecho, solo unas pocas lo hacen, pero al estar mezcladas no nos da la sensación de que la situación está forzada. Al fin y al cabo, ninguno de los finales es mejor que otro, solo son distintas historias de lo que pasaría si tomáramos ciertas decisiones. Y la capacidad de elección durante toda la aventura refuerza la sensación de libertad, aunque sea falsa. Todos los personajes nos han parecido muy carismáticos, te encariñas con ellos de alguna forma, y su manera de presentarse y conocerlos es tan diferente a otros juegos que nos da más impresión de libre albedrío para socializar como nunca antes. Una pena que no se haya sacado más partido a Sozis, una de las más carismáticas y desaprovechadas, o aprovechadas de diferente forma según se mire. La influencia de las series de animación japonesa cada vez está más presente, haciéndonos creer por momentos que estamos ante todo un anime. Tenemos la impresión de que Nintendo al encargar este trabajo a Koei Tecmo, les dijo directamente que sacaran todo lo que pudiera salir de Switch. A priori, Fire Emblem no sería una de las sagas de Nintendo que más potencia podría aprovechar, pero se ha hecho porque sea así de varias formas. La primera es dar la seña de identidad de Koei Tecmo a Three Houses. Un montón de personajes en pantalla, tanto en batallas como en la zona de exploración, e incluso en conversaciones. Las imágenes de los personajes dibujadas ahora son modelos tridimensionales en todos los casos, con animaciones ligeras pero siempre acorde con la conversación que se tenga en el momento. Esto no sería sorprendente si el juego tuviera pocas líneas de diálogo, pero os aseguramos que es lo más bestia que hemos visto antes en ningún juego de la saga, e incluso en ningún juego en general. Aunque quizá lo más importante es que este libro incrustado en un videojuego está totalmente doblado, recordándonos por momentos a juegos como Dangarompa, además tanto en inglés como en japonés y podremos modificarlo en cualquier momento desde el menú. Los casi 14 gigas que ocupa este título están más que justificados, tanto por la enorme cantidad de diálogo como por la buena calidad de las escenas cinemáticas, algunas renderizadas en 3D y otras creadas de forma tradicional, dibujadas a mano. Estas últimas resultando especialmente brillantes y emotivas. Se trata de un juego potente en todos los sentidos, con 30 imágenes por segundo muy estables, excepto al movernos rápidamente por algunos campos de batalla, donde a veces cae leve y momentáneamente. El paso total a la escena en tres dimensiones no podría haber salido mejor, y solo las preciosas cinemáticas de animación serán en 2D. El estilo tridimensional le da mucho cuerpo al juego y unifica los estilos que en otros juegos parecían demasiado dispares entre sí, siendo claramente superiores los bidimensionales. Ahora que la potencia lo permite, el juego está totalmente en 3D, aunque los personajes también estarán representados en algunos menús por sus artes dibujados. Esto ha repercutido seriamente en la batería de la consola, pasando de 100 a 0 en algo más de dos horas, todo un chupa energía totalmente justificado. Esto no quiere decir que el juego esté enfocado al modo televisor, de hecho más bien al contrario, pero nos vendría bien tener una Nintendo Switch con una duración de batería más larga. ¿A alguien le suena esto? Otro aspecto en el que destaca Fire Emblem 3Houses, y no solo respecto a la saga, sino también respecto a otros juegos de Nintendo. Es la banda sonora. Takeru Kanazaki ha sido el encargado de componer las preciosas melodías del juego, de estilos increíblemente dispares, encontrando incluso canciones electrónicas de estilo underground. 3Houses lo mismo te puede encandilar con delicadas composiciones a piano, que con enérgicas melodías electrónicas, que consigue empastar esta mezcla de estilos es digno de admiración. Y es que quizá empastar no sea la palabra adecuada, porque no pasa para nada desapercibido. Volvemos a hacer hincapié en el enorme trabajo de doblaje que se ha hecho en 3Houses. Todos los personajes, incluidos los secundarios o papeles irrelevantes, tienen sus líneas dobladas tanto al inglés como al japonés, reforzando la sensación de estar ante un juego muy vivo. Todo un ejemplo a seguir para el resto de juegos de Nintendo. Llevamos tiempo comentando que Fire Emblem Three Houses nos parece el Breath of the Wild de la saga, y hoy por fin podemos daros todas las razones por las que lo pensamos. Mientras Zelda es un juego de aventuras, las relaciones y decisiones se han potenciado en Fire Emblem con el paso del tiempo, llegando a su punto más álgido en Three Houses. No todas las decisiones servirán para modificar el curso de la historia, pero las que sí estarán camufladas, por así decirlo de alguna forma, entre las que solo sirven para mejorar las relaciones entre los personajes o cambiar algunas líneas de diálogo. Esta sensación de falsa libertad es perfecta para encontrar el equilibrio en un juego en el que la historia dependerá de las decisiones que se tomen, además de haber incluido ciertos elementos que hacen que se amplíe. El juego funciona a través de un sistema de calendario, con una batalla por mes. El resto de días nos dedicaremos a ejercer de profesor ante los alumnos, impartiendo clase, mejorando sus cualidades a nuestro gusto o haciendo que compartan tareas. Así se establece un vínculo con ellos diferente al de otros juegos de Fire Emblem. La responsabilidad de un profesor de proteger a sus alumnos. Los domingos será el día libre y podremos elegir una de cuatro acciones a realizar, todas ellas lo suficientemente complejas como para que el juego entero se base en ellas. Ahora las batallas las podremos seleccionar de un listado no muy amplio dependiendo de la parte del juego en la que nos encontremos, teniendo la opción de entrenar a nuestras tropas y subirlas de nivel, también de hacer misiones secundarias o con grandes recompensas. Cualquier adulto puede impartir clases en el seminario, enseñando lo que mejor se le dé al resto de alumnos. Pero no nos parece una buena forma de gastar un domingo, ¿verdad? Todos los alumnos tendrán un estado anímico del que dependerá cuánto pueden esforzarse en clase y que podremos mejorar trabajando nuestra relación con ellos o descansando también en domingo. Y por último, la parte de exploración. El Monasterio de Garret Match. Este es el eje central de Three Houses, una base de operaciones que servirá para un montón de cosas. Completamente en 3D, será un pequeño mundo abierto, o eso parece, en el que estarán todos los personajes y estancias. También zonas exteriores y con un montón de actividades a realizar, unas más interesantes que otras. Tendremos zona de mercaderes, el comedor, áreas de entrenamiento, la iglesia o el invernadero. Todos ellos tienen funciones que mejoran nuestras dotes como docente, además de la relación entre los personajes o conseguir nuevas misiones y objetos. Nos ha sorprendido lo grande que es este lugar, además de las posibilidades que tiene. Si bien es cierto que gran cantidad de las misiones consiste en hablar con alguien, buscar un objeto y dárselo. Una de las pegas que ponemos al juego, y que hacen que la exploración pierda complejidad. Por otro lado, el sistema de batalla no ha cambiado tanto respecto a otras entregas, siendo la parte que más se ha conservado respecto a su forma original. Muchas cosas han sido modificadas, como el triángulo de armas, el cual ya no existe, si habrá fortalezas y debilidades. Todo se rige más por las características de cada personaje, así como su clase que ahora podremos cambiar cuando queramos, seleccionar varias y pasar de una a otra a través de un examen de acceso. Estas a su vez tendrán su propio nivel de dominio, al igual que los batallones que podrán subir de nivel de forma independiente. Se han añadido habilidades y técnicas para darle aún más complejidad a las batallas, y junto a las relaciones engloban un sistema de combate y crecimiento fantástico, el mejor que hemos visto en Fire Emblem hasta la fecha. Si os preguntáis por la duración del juego, deciros que estamos hablando de varios juegos en uno. Por decirlo de alguna forma, ya se experimentó en Fire Emblem Fates con ello, pero en Three Houses se incluye todo en uno. Las primeras 20 horas de juego pueden ser similares, pero a partir de aquí cada una de las rutas toma tintes increíblemente distintos, con diferente trama y obviamente desenlace. Cada una de las rutas puede tomarnos más de 50 horas, pero depende de cómo juguéis, ya que hemos conseguido completar la ruta más corta en unas 30, desactivando animaciones y saltando algunos diálogos. El primer Fire Emblem híbrido también tenía que ser una mezcla entre lo que vimos en Path of Radiance y en los juegos portátiles, y así ha sido aunque no esperábamos que el resultado fuera tan bueno. Three Houses es un Fire Emblem para jugar como uno quiera, pudiendo disfrutarse tanto en portátil como en sobremesa de forma genial, aunque sí que tenemos el hándicap del enorme consumo de batería que conlleva. Quizás se deba al buen funcionamiento en modo portátil, tan fluido como en el modo televisor, ni rastro de modo multijugador, aunque sí que tiene ciertas características que nos relacionan con los demás. Por ejemplo, aparecerá la opción de cada domingo más popular en porcentajes, o los personajes más utilizados para cada batalla. Nada importante y que aparece en las pantallas de carga junto a los consejos, para dar un poco de variedad a los tiempos de carga, no muy extensos en ningún caso. El juego tiene modo partida plus, fomentando ya de por sí la alta rejugabilidad con recompensas y otros desbloqueables. Three Houses es para nosotros el mejor título de toda la saga de Fire Emblem, redondo en muchos aspectos. Los cambios y adiciones han servido para dar más profundidad tanto a las batallas como al juego en general. Un cuidadísimo apartado sonoro y gráfico respalda lo que decimos. Switch se pone a toda potencia para mostrarnos a unos encantadores personajes, que evolucionan de forma sorprendente y diferente en cada uno de los tres caminos. Increíble el salto a nivel argumental que se ha dado en Fire Emblem, e incluso nos atreveríamos a decir que en juegos de Nintendo, ofreciendo historias muy adultas pero que pueden disfrutar todos los públicos, en mayor o en menor medida, y sin recurrir a la vulgaridad en ningún momento. La trágica historia de Fodland queda grabada en Nintendo Switch para siempre, nuevo número 5 de la lista. Y como siempre nintenderos, podéis dejarnos vuestros comentarios, hechizos y armas más abajo. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros al canal, Twitch y redes sociales para apoyarnos. Un saludo y hasta la próxima lista. ¡Suscríbete al canal!